Presentamos el editorial hoy titulado Cazador Casado El primer caso de la enfermedad por el COVID-19 en la República Dominicana fue reportado en la provincia de Alta Gracia El paciente masculino de 62 años de edad de nacionalidad italiana ingresó al país el 22 de febrero del año 2020 El 8 de marzo, una señora que llegó el 26 de febrero desde Milán, también de Italia era el primer caso positivo de COVID-19 en la provincia de Duarte convirtiéndose el municipio cabecera en uno de los focos principales de expansión de la pandemia en la República Dominicana Al cumplirse el primer mes de la detección del primer caso positivo en la provincia de Duarte ya se habían registrado 141 casos acumulados y el 29% de los fallecimientos a nivel nacional con 26 defunciones Lo demás es historia patria La pandemia ha destapado lo deficiente del sistema de salud plagado de corrupción y que junto a la edad de piedra del sistema político convirtieron el virus en un arma destructora Hoy, con una economía tambaleándose y más de 3.000 muertos al celebrarse el primer aniversario al coronavirus, las jeringuillas contaminadas sin ser usadas terminaron con el ministro de salud, Plutarco Arias Lo lamentable del caso es que a un año de la pandemia la gente lo sigue tomando de relajo como al principio incluyendo a las propias autoridades que aunque fueron las primeras en ser contagiadas también terminaron siendo las últimas Es el caso del cazador Cazado Hasta el próximo comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!